buenos días seguidores como les decía les voy a enseñar a pintar todo lo que ustedes quieran mira por ejemplo en mi departamento tenía una alfombra en el piso y pues lógicamente el piso un poco no muy uniforme estaba bastante deteriorado el piso entonces decidimos le quitamos esa alfombra una alfombra ya muy vieja y decidimos pintar con epóxico resiste fricción resiste caminar resiste agua resiste algunos solventes algunos agentes químicos mira que nos recupera mire lo bonito este color verde aquí había una alfombra mirar que había una alfombra y nosotros logramos con un epóxico 150 pesos el galón 25 metros cuadrados te sale muy barato el metro cuadrado embellecer un poco más el apartamento que lógicamente si tú colocas cerámica la cerámica es mucho más tostoso pero pues lógicamente más adelante tú puedes picar y colocar una cerámica también vamos a hacer y estamos pintando de blanco en europa digamos que el blanco es muy apetecido el blanco a lo siento es muy limpio y aquí tenemos este es un estuco veneciano que también les enseñaré en la calle dejaremos vídeos cómo se aplica es un estuco veneciano y aquí hay una humedad porque relativamente el agua pasa por los capilares no tiene muro de contención atrás entonces se le va a aplicar un producto que se llama resina un impermeabilizante que les mostraré cómo queda pero aquí ya está aplicado vamos a ver algo brillante pero les mostraré también todo este proceso de irme grande el apartamento y les como les decía les mostraré todo lo que relacionado con pintura para que me sigan en live este es el apartamento que yo estoy renovando estamos mira que el piso mejoró mucho aunque pues lógicamente sigue la cerámica pero cuando no hay el dinero digamos usted puede pintar ciertos pisos con epóxico viene gris rojo amarillo beige y yo les enseñaré a cómo hacerlo un abrazo seguidores adiós y cuídense del cobi